www.feyyaz.com 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 Juan Marcelino y Adán www.feyyaz.com Montó en esa carrera donde se metió el gitano, la india y la hechicera, se fueron atrás de él, también de su polvadera. Muchos ya querían ganarles, no creían que era posible que el ilegal a los buenos les ganara al medirse, como el corazón de león, también le quitó unos miles. www.feyyaz.com Tenía muchos compromisos Tenía muchos compromisos, que bonitos los recuerdos, que les dejo a cinco amigos.